me hagan daño es una persona de trabajo en 43 43 años primera vez la puerta de destacamento y es una persona de trabajo honrable quiero que lucho por mi familia realmente no sé por qué me involucran que me sacan desde yo no sé nada de la mañana supuestamente su papá está malo y yo fui subió mi casa y yo lo llevé a la casa y yo soy inocente yo no sé vamos a ser gente no tengo nada que contar sobre ese caso dicen que se me apareció volcado y realmente no tiene que saber nada de eso y por qué lo involucran realmente un muchacho mecánico no sé no sé no no esté A nosotros nos llamaron, nosotros pertenecemos al sindicato de Pozo de Narva, de Camiones de Plataforma. Él es compañero de nosotros, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, es mecánico, una excelente persona, un hombre de trabajo, un hombre que va de su casa de trabajo, ¿entiendes? Entonces cuando nos dijeron, nosotros vinimos en representación y en respaldo, porque es un hombre serio, es hombre, un hombre de trabajo. ¿Por qué lo acusan a él? Bueno, no te sé decir, según tengo entendido, el papá estaba medio malo y lo llamó, y quien que su papá esté malo no sale en auxilio a su papá, no importa la hora. Mi papá y mi mamá están muertos, pero si estuvieran vivos, a la una, a la dos, a la hora que sea, yo estoy ahí presente, ¿entiendes? Entonces, eso es algo que honestamente, eso pueden buscar quizás para otro lado, porque ese hombre no es eso. ¿Pero en ese horario fue el que pasó ese hecho? No, no te sé decir, no te sé decir, tú sabes, sí sé que él fue a buscar a su papá, que él le dijo que estaba malo, pero no te sé decir. ¿Me dicen que se murió en castillo? No, no te sé decir, no sé, yo no. ¿Entonces no te repiden al entregar novia en castillo? No, que las autoridades hagan su trabajo, tomando en cuenta que es un hombre serio, un hombre de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!